Cuba Información No hay país que cumpla a la perfección la Carta Internacional de los Derechos Humanos, pero un examen riguroso y no prejuiciado por los medios nos indica que Cuba es uno de los países del mundo, más aún entre los del sur, con mejor balance en el cumplimiento y respeto de los derechos humanos. Algunos ejemplos, en Cuba, el país al que los medios califican de dictadura, la inmensa mayoría de la población ha discutido democráticamente en centenares de miles de asambleas los cambios en el modelo económico del país. En Cuba hay una absoluta libertad de culto religioso y presenta una diversidad de prácticas mucho mayor que en otros países de la región. Eso sí, por mandato constitucional la religión no entra en la escuela. Aunque se mantiene en el Código Penal la Pena de Muerte, existe una moratoria en su aplicación desde hace 10 años y no existe ninguna persona condenada en la actualidad. Cuba se mantiene entre los países del mundo con desarrollo humano alto según el PNUD de Naciones Unidas, solo con peor indicador en América Latina que los países del cono sur y sube hasta el puesto 17 entre los 186 países del mundo en el llamado Índice de Desarrollo Humano No Económico, que mide resultados en educación y salud sin tener en cuenta el ingreso monetario per cápita. Según la UNESCO, Cuba tiene la tasa de analfabetismo más baja y la tasa de escolarización más alta de América Latina. Unicef avala, además, que obtiene la más baja mortalidad infantil de toda América, mejorando la de Canadá. Cuba ocupa el tercer puesto mundial en el porcentaje de mujeres en su parlamento, habiendo conseguido la paridad sin aplicar ninguna ley obligatoria de cuotas. En los últimos años, además, ha habido en la isla avances significativos en algunos aspectos muy cuestionados por los medios. A principio de 2013, se realizó una reforma migratoria que eliminó el permiso para viajar fuera del país y se mejoró notablemente el acceso a Internet. Por supuesto que Cuba no es perfecta, pero sus errores distan mucho de los horrores de tantas supuestas democracias de la región. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!